Bien No no cago en la puta Que le ha dado a enter me he puesto a escribir y en realidad sin querer no le da a enter bien y he gastado Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Y encima me pasa esto es que me cago en No y encima está el timo aquí Coño Me cago en la puta Encima timo top de puta madre Dí que si Bien Me toca pelotas aquí Te vas a divertir en top Un poquito La puntita nomas voy Tuturututututurum Eh, Rek'Sai Joder, joder Es Dark Y no es muy bueno con ese poleno pues Ah, que es Dark, yo creí que era un suscriptor de estos Darky, por favor Ah, es Darky, creo que está en fondo de Rek'Sai Un poquito de flow, por favor No camines por la historia Corre Fuera Vale, buena Te vas Lee Sin, eh Pero lo he encontrado por lo que parece LOL Es el flash de tipo Jajajaja What? Se leí de un poquillo el click Me parece a mi Una puntita nomas wey Que asco golega tío Si se me ha quedado no hay vida Oh, putada Tío, si es la vida La vida es dura Vale, bien, catalizador Perfecto Estoy por pillarme lágrimas, sinceramente En serio, eh Para ir espameando Pero es que no me gusta mucho Es que... No sé, no sé, no sé No, no, y es lo que voy a hacer Eso está clarísimo, loco Tardaría eones en cortarlo Turu, 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 turu Es que si lo debas me dejas en un war por detrás Hacia TP y iba por detrás Esas vainas Pero bueno Pam, 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 pam Pam, pam, pam Los sabios buscan conceder Que así sea, pues No tienes ni idea ¿Qué pone en este pergamino? Que luego tendría que matarte Puto minio en todo el medio Joder, y viene el Isin, tío No me jodas, tío Me cago en su puta madre, tío Ah, qué mierda, tío Fuck Ah, no mataste a ese minio Jaja, jaja Que putada Me tendría que haber metido la Q Shit Es que veo que me va a subir otra El Isin Estoy casi seguro Oh, no lo he podido romper, mierda Uy Ahí se me ha ido un poco el click Ahora no puedo Ay, qué mal estoy jugando, tío Uy, tío, que haciéramos ganas también ahí, colega Tío, hace un amigo, hostia, déjala Pero es que hay tres en medio No puedo jugar Tío, pues surrender, tío Ya está Vamos a hacer una cosa, vamos a meter un poco hierbas y pillamos a Timo ahí de canteo de repente Tin, 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 tin Buah, ya empieza a tener setas, que asco No, no No, punto No Oh my fucking Estoy quedando de vida Vamos a matar Vale, bien Vale, bien Vale, perfecto He hecho el bicho de río, ¿vale? He tenido que haberlo tirado más rápido Joder, macho Qué malo estoy farmeando, tío Estoy intentando pushar a full Para ir más base rápido Vale, hice lo más o menos que ahora sí que venga Joder, se también cago en la puta Vale, me piro a base más que nada Porque... Bueno, es que no tengo TP Nada, me quedo, me quedo Más ariota Y si se puede venir a Meli, no sé dónde es el visión Es que tengo miedo de él, tío No sé dónde está No, yo también le tengo miedo No eres el único, tío Pero es que he venido para hacerme el visión como quieras de esto Joder, tío Pues sí, aquí está A uno de los dos le tiene que caer A uno de los dos le tiene que caer Me meteré al cabello Ahora supongo que vendrá Meli Quizás ¿Tenía Red ya? ¿Qué? ¿Tenía Red? Creo que sí No sé, ni me acuerdo No sé si No sé si Joder Joder Me ha hecho todo y todo, colega Y me meteré a la tumba y ganó No sé ni cómo, colega Eh... Flash de lesión Me van a pusar en medio, tío Se lo han hecho ¿Qué pasa? Si ¿Té? Pófala Tengo que hacer un parque de visión Me va a pusar un buen cambio Tío P*** Ustedes P*** Todos Si Dark viene, lo matamos de free, porque hacemos combo, ahora que me he dado ulti. No, yo tengo ulti. Primo medio, tío. Sí, han hecho... Ya, tú también te lo aguanta, ¿no? Porque ha venido Teemo. Joder, ¿en serio? Me he stuneado. Joder, qué asco. Creí que no me había dado, tío. No, me va a venir Lee Sin, pero ya mismo. Sí, tío. Esto de puto de champ, joder, va. ¿De cuándo se miran tan rápido Teemo? Sorry Dark. Teemo esta es la mierda más profunda, ahora mismo. No me dejo tirar la... Perfecto. Y ahora el core... Vale, Lee Sin esta ahí, perfecto. Me voy a aprovechar para pushar esto un poco. Esquivando las cosas. Uh... Es el infernal. Es el infernal. ¿Qué haces? No. Hay qué tiempo para esto. Es imposible mantener este poder por mucho tiempo. no me voy a ir ya, ahora no estoy muy bien y me voy a estar en el EF me gustaría romper, pero no me fío porque no me voy a decir y va a venir segurísima, así que me piro vale a ver tu 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 vas a estar en el EF ¿Por qué no? Jejeje Oye, saco por favor Va a venir Lissing otra vez Va, pero voy a intentar romper, vale, eh... Dragón estaría bien, eh Pam, 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 pam No puedes ganar eso No puedes ganar eso Vale, romper mid, romper mid, eh Tengo ulti, eh, tío Rompe mid, eh, tío Parece que está aquí, pero es que se pone invisible y no sé dónde está, tío No, pues rompe... es perdida de tiempo Rompe torre y ya está Está en mi casa, gritando, macho Me está poniendo nervios, es que... Coño, la Z No, Rexha, hijo de puta Asqueroso Eh, Lissing, Lissing, vamos No, que... What? Que está Jin, tío No me jodas, que estaba Jin, tío No me jodas, tío Amo, no me jodas, tío Maldito Jin Pendejo Un saludo, Graflo Un saludo, Panchón, Ajin Matías, David Muchas gracias por mi streaming, chicos Pam, 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 pam ¡Ay, Dark! Que viene Vamos a ir a por el bastón del laricángel La verdad es que no tengo TP Eso me jode bastante, pero bueno Lol, te quiero Dark Vale, estoy yendo a bot Uh, ha hecho... Lol, ese flash Contra un Yasuo Oh, te han dejado encerradito, chico Oh, menos mal Un poco tarde el escudito de la otra Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Tengo la ulti en breve, ¿eh? No, la tengo, pero... Llegar no llega La pena ha sido que no le he podido matar por el cooldown que tiene una vez que ganas el Tornado Que buena Lucian Que buena Dark Tenía que herida por Morgana No la vi Fue a aparecer y ve la tema y dije Pues a por ti Él lo ha querido Tú, tío, yo voy a irme a farmear, ¿eh? Y yo paso ya No me imagino que tienes que hacer Pero es que no me dejan hacer nada Es que me he dejado un día en medio Ojalá el puto Minion en todo medio, tío ¡Qué asco de Minions! ¡Coño! Putísimos Minions, tío Putísimos Minions, tío No vi que estaba justo encima mía Además, me moví para intentar esquivarlo, pero no ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! Me salió del alma, tío El golpe a la mesa Del mismísimo arma Vale, a ver... No, te lo haces de sobrísimo, está en la mierda más profunda Ya, pero con el puto stun de mierda, el cabrón Usa los Minions, tío ¿No? ¿Por qué no has seguido? Pues si había una fila de Minions, se ha venido saltando Sí, Rey me mata Eh, no Va a 06, tío Tú no has visto la hostia que he mandado antes con la R, ¿verdad? Que no, que no te lo hace Tú, que tengo miedo Que ya le tengo miedo Eso es ahí y suma un salido a Víctor Pan, 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 pan Tía, no me ha salido Voy a Mid, voy a ir a por Teemo En un momentito Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! No, ya no está Es ese Mid, ¿eh? Quizás te suban, ¿eh? Oh, mira, aquí está ¡Hola, Teemo! Quiero divear, pero es que si me vienen... Me ha dado Joder, que alcance tiene, ¿no? Puta madre Si Dark tuviera Micro ¡Eh, Lee Sin, Lee Sin! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Darkin! Yo tampoco puedo motivarme contra Lee Sin Que se me revienta Ahí estamos, ahora sí que ha llegado el puto rango, tío Puede nadar ¡No, no, 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 no! Vale, que también el otro Vale, bien ¡Coño, puto de oros, tío! ¡Ay! Con lo bien que iba, yo en mi línea, coño Todo feliz, todo happy Tío, es que plastas, tío Y nos están defendiendo bots Si es que me cago en la hostia Tú te quisiste�라고 ¡Ah! Ok, él no vio No, pues tú no esàn Y ni siquiera No, 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 no them están Talluladas Uy, no, no para la alimentación toque rápido no tiene alfilo infinito, si me hago los dobles Nada, la mesa ya está acostumbrada, chicos, no os rayéis, sabe lo que es el dolor, pusea Dark, pusea, que estoy en bot, que lo más seguro es que venga a por mí otra vez, mira ¿Qué? ¿Estás matando a Timur? ¿En serio? ¿Cómo? ¡Fuera! Tengo ulti, eh, ahora me ha avisado, tío Vale, y si no sé dónde está, y ese es el problema, ¿me estoy yendo? Vamos No, ahí lo tienes No, tú también lo has visto, ¿no? Joder, qué rápido Sí, pero en los otros no Perdón Gracias Coño, tío, me cago en la puta Puta vida, tete Vamos, ahora Ah, y le llegas a dar y está más muerto ese, chaval Sí, tío, ¿qué hace? Ni puta idea Estoy yendo, eh Ah, qué pena, tío No, voy a ganar el tornado y si ahora se lo doy, te voy a ir, tío Joder, qué rápido se lo quita, tío No me jodas que se ha salvado No me jodas que se ha salvado Puta cita es del timo, tío Es que la cuida del timo, tío No me jodas que se ha salvado, tío No me jodas que se ha salvado, tío ¿Y empiezan a apiar más arco? ¿Aquí no hay problema? ¿Qué cojones? Es mi sobrina Es que a ver, ahora os comento ¿Cómo y la puta? No, es que pongo la llave porque la cabrona ahora abre la puerta, tío Y tengo que poner la llave, si no... Es una putada Es que a mi sobrina ha aprendido a abrir la puerta Y qué pasa, que claro, me la abre y me apaga el ordenerito, la hostia Y tengo unas llaves Es que es la hostia A ver... Si, va al botón, además directa Va al botón, plas O si no, coge mi teléfono y da un botón rojo, que es el 911 Y pues eso, llama a la emergencia, así sea mierdas Es acojonante Vale, a ver... Vale, voy a mi... Qué crack, chaval Ya, sí, pero no veas la mala hostia de mi pony, macho Ay, coño Joder, macho ¡No! Golpe a la mesa Cállate, coño Que lo calcule, dale Que lo tiene... Puta madre Y encima tenía al serafín, tío Es que... Joder Uy... Esa ulti lutean un poquillo mala, eh Tengo ulti, eh... Te estoy yendo, chicos Buah, estás tú que... Buah Estás tú que... Buah Pfff Ha roto una seta Bueno, una llama Las sombras, sus tiras ocultan fuerzas oscuras Todo el mundo está condenado a repetir la isla Vale, viene Rex ahí conmigo ¡Vamos, Rexy! Me he ido moviendo ¿Dónde vas? Ay, le he levantado a tres y después cuando estoy yo no hace eso Me acabo Van a ganar ahora por últimamente, ¿no? No es probable No es probable Blink lleva... Ah, claro, si es nivel bajo Sí, si es que sí, me pasó antes Que me stunearon ahí, buah Me hicieron bukake, macho Pero el de los grandes No, véndela Véndela Yo estoy yendo, ¿vale? Ay, yo tengo ulti, eh Si puedo aparecer por la espalda, pero no Miedo me dan ¿Qué hace, Timo, tío? ¡Vamos, vamos, chicos! Tengo ulti, eh ¡No! ¡Vamos! Me cago en la puta ¡Joder! ¡Qué asco de stuns, tío! ¡En serio! ¡Si no es uno, es otro, macho! ¡Joder! ¡Qué coñazo, tío! Eh, mira quién está ahí ¿Qué hace esto aquí? ¡Oh! Buena Ahí me he movido justo Joder 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 Golfa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que si ustedes han ido todos para allá, tío. Vale, yo tengo TP en 13 segundos, eh. En 13 segundos tiro TP. 4, 3, 2, 1. ¡Hay un puto coming! Me voy a quedar solo, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Puta madre! ¡Ese flash! ¡Puta madre! Vale, bien, 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 bien. La salida es buena, Gabo. No, me he quedado ahí todo solo y he dicho, pues nada. Vamos a intentar quedarnos el varón. Ya que no podía matar a nadie, digo, pues bueno, al menos el varón. Locien tiene varón, eh. Que lo aproveche. Que lo muera. Está muerto ya. No, no. La horda, eh. Puff. Ya ganaste el varón y... Un saludo también. Un saludo a Elías. Un saludo a Cristian. Pam, 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 pam. Tengo ulti, eh. ¿Dragón, chicos? Ulti en dragón. Me ha agarrado. Ulti en dragón, eh. Meteo conmigo, eh. Meteo conmigo. Ahora. Ya. Meteo, meteo. Joder, Rex, ahí. Es que hable... ¡Y! ¡Está flasheado, Dark! ¡Qué le moro! ¡Desde aquí, desde aquí! ¡Mato desde aquí! ¡Oh, my God! ¡Me como la cera, tío! ¡Asco, bolero! Lo mejor es que... Y sí, te he visto, Dark. Te vi... ¡Coño! Te he visto, Dark. Te has flasheado. Sí, que se ha... Has flasheado para... Para entrar en mi ulti. Y mira que ha avisado. Anda, que también es que es para darle... ¡No! ¡Pero Blitz! ¡Joder! La hostia. Malo, el cabrón. Digo así. Ya. Hombre, nivel bajo. Ya, ya. Pero no va a pasar. Pero la aula fue mía. ¡Pam, pam, 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 pam! Ya, pero tío. Anda que también. Pero avisé. Dije, voy a tirar ulti en dragón. Ulti en dragón. Seguidme. Imagínate, Ibai se adelanta. Es que anda que también. Y después se me hacía para... Es que lo mejor es que ha sido el último segundo, ¿sabes? Ya te vale. Un poco más es para aquí ahí ni le vale, chavad. Por lo monger. Qué bien farmear el puto de Rai, la verdad. Me hace a Diver. Todo a tu jungla. Pendejo. Coño. Macho, ya, no, ya. ¡Dios! ¡Qué asco equipo que tienen! ¡Por favor! ¡Joder! ¡Qué mierda! ¡Qué puta mierda equipo que tienen! ¡En serio, eh! Muy guapo. Frustración, tío. Joder, salte. Bueno, Luciano, tío. Pero vete de ahí, Dark. ¿Dónde vas? No, no mueras, Dark. Si mueres... Cuidado con los W. Ahí está. A la mierda. GG. ¡Param, pam, 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 pam! Y que ganen esto, tío. ¡Vamos! ¡Tú contra el mundo! Claro, y... ¡Usted puede! No, no puede. Pero casi, eh, casi. Y yo tengo sangre en el sangre me lo hago, eh. Porque me habrá curado mucho. No, ya, 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 ya. Pregunta, pregunta, pregunta. Bueno, cómodo. Mis cojones. Mis cojones. Se me decían ganar, eh, ti. Casco de. Ya, ahora es que no. Joder, macho. Mi puro equipo de mierda que tienen, asqueroso.